Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vivir Con la esperanza encendida a mi patria querida le vengo a cantar Quiero que se acaben tantos odios y que no te exploten nunca más Quiero que este día sueltes toda tu energía porque es hora de cambiar Quiero acorrer a presidente de Ecuador un país distinto libre como el mar Quiero acorrer a presidente de Ecuador y elevar la patria incluso sobre el sol Quiero que el petróleo sea de toros y que no haya hambre nunca más Quiero que este pueblo suelte toda esa alegría porque vamos a ganar Ya se oye Correa, presidente de Ecuador, de una patria grande vive como el mar Ya se oye Correa, presidente de Ecuador, esta vez el pueblo viene a gobernar Rafael Correa, la patria sobre todo